My Money Dos días seguidos cobrando Quiero dar un entrenamiento Cogida puesta Sean todos bienvenidos un día más A su canal Datero Illuminati Disfruta de la promoción Hoy, domingo 15 de octubre Del 2023 Les tenemos 4 picks De regalo Pero ante todo, demos las gracias a Dios Y a cada una de las personas Que nos apoyan Vamos con un pequeño resumen De nuestros regalos y aciertos Del día de ayer Excelente ganancia En nuestro plan Para los afiliados Dato número 1 de regalo El equipo de España Se enfrenta al equipo de Noruega En este partido Nos vamos a quedar con más de 1.5 goles Entre ambos equipos Métodos de pago Disponibles y activos Mira el video hasta el final Disfruta de nuestros regalos Dato número 2 NHL El equipo de Tampa Bay Se enfrenta a Ottawa En este partido Nos vamos a quedar con más de 5 puntos Entre ambos equipos Dato número 3 NBA El equipo de Denver Se enfrenta al equipo de Chicago Bull En este partido Nos vamos a quedar con Denver A ganar Dato número 4 Dato número 4 El equipo de Miami Se enfrenta al equipo de Carolina En este partido Nos vamos a quedar con el equipo de Miami A ganar Estas fueron nuestras ganancias En los planes del día de ayer Cobramos el plan premium 2 días Plan básico Plan BIC 2 días Plan NBA 2 días Plan DNHL Plan de fútbol Le damos la bienvenida A las 15 personas Que se afiliaron a nuestros planes El día de ayer Recuerda que si quieres unirte A cualquiera de nuestros planes Puedes escribirnos al Whatsapp Más 51 921 487 932 Coméntanos Que te gustaría Que agregáramos Al video Recuerda seguirnos En nuestro nuevo Instagram Ya que el otro Nos lo bloquearon Por políticas De la UEFA Bendiciones Adiós